El Juego Cruzado Nosotros, haciendo una crítica A ver, criticamos los jugadores porque son futbolistas en campo y no criticamos lo que pasó Yo creo que el periodismo aquí también no puede ser futbolista, porque este es nuestro proyecto No vamos ser futbolistas, y esto pasa por personas Donde estamos nosotros, estamos un, todos aquí somos los cualificados, dos especializados, si no no estábamos aquí Y eso nos da la responsabilidad de hacer las cosas bien Pero bien como personas Y hay cosas que tienen que ser negociadas El respeto tiene que ser negociado Yo con estas palabras quiero presentar al gobierno porque yo lo que yo sé es que el gobierno viene como un mismo espíritu que tiene este comité que tengo yo Aquí venimos a trabajar y aquí venimos a trabajar con personas Y ese es muy importante Rubén, bienvenido Buenas tardes Lo primero Mostrarme agradecimiento a el comité al presidente del mismo y a yo y a todos los elecciones por la confianza depositada en mí Y la verdad es que la sensación que tengo es inmensa por el tener la oportunidad de ayudar y de hacerme acreedor de la confianza de tanta, tanta, tanta gente en este caso representada por un país entero al que nos comprometemos como no puede ser de otra manera hacia hacia el esfuerzo hacia el trabajo hacia la dedicación con el mero objetivo de generar y de otorgar valor al fútbol salvadoreño Venimos pues con toda la energía e ilusión del mundo siendo conscientes de donde llegamos pero también ilusionados por lo que vamos a pretender conseguir y por tanto caminar día a día en pos de lo que querremos que esto sea en el momento en el que nos toque en el que nos toque salir y sin más pues se quede las prensas de todo lo que ustedes deseen preguntar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy el doctor de la mesa soy la entrevista de la entrevista de la entrevista de la entrevista de la entrevista y para el doctor doctor ¿Cómo va la situación para el arreglo con Hugo Pérez? Sabemos que todavía no ha sido liquidado el ex estratega de selección nacional y no ¿Cómo va a ser la relación tuya con el seleccionador nacional y también con los jugadores del combinado? Gracias Bueno la primera pregunta te respondo muy claramente pues he realizado un seguimiento importante a Duas Clubes como a selección en los últimos procesos en los últimos tiempos pero evidentemente como soy nuevo aquí y pretendo ser nuevo desde el sentido más amplio de la palabra es decir a mí todo lo que tiene que ver con un momento anterior con el pasado de poco nada me importa de lo que le importa ser presente en aquí y ahora y lo que se puede generar en un día de manera portando mi voluntad es la de conocer a la totalidad de futbolistas que militan el fútbol salvadoreño y precisamente esta ventana nos permite eso citar pues a una serie de jugadores que están militando en el país ¿Cuál es la intención? La intención es conocerlos porque uno puede realizar muchísimo seguimiento pero desde la distancia uno no adquiere ni alcanza el conocimiento que esta empresa pues requiere ¿no? por tanto poder convivir con ellos compartir espacio todo este tipo que se nos permite y poder en definitiva sentirlos creo que es fundamental para el futuro pues de mis tomas de decisión y a la segunda pregunta eh sencillo también ¿no? creo que un entrenador pues que tiene dos dos posibilidades la primera enfocarnos los retos desde el punto de vista de que hacer para evitar que el rival me gane o por el contrario eh como podemos proceder para intentar ser mejores y acercarnos a a la victoria ¿no? yo soy de estos de este segundo grupo eh pero hay una cuestión que creo es mucho más importante eh que el continente eh que la selección o que un propio club y es que el fútbol es universal y el fútbol eh en donde cada vez es más complicado ganar exige eh hacer muchas cosas bien y eso pasa porque eh este equipo no me gusta hablar de selección me gusta hablar de equipo independientemente de que lo vayan formando diferentes jugadores con el paso del tiempo va a tener que saber hacer muchas cosas a tener que saber superar pues eh presiones más adelantadas del rival o por el contrario defensas pues eh seguramente mucho más hundidas o o más eh bajas ¿no? y por otro lado va a tener que ser capaz de eh ser eficaz cuando decidamos que presionar arriba y por otro lado también eh ser competitivo y mostrar asesorios cuando por exigencias del propio partido nos toque defender más cerca de nuestra portería dominar áreas situaciones de balón barato en definitiva toda esta serie de requisitos que uno tiene que dominar si quiere competir y quiere ganar partidos no es cuestión de estilos es cuestión de de hacer lo que toca en el momento que toca lograr rendimiento e intentar pues estar mucho más cerca de la victoria que de la victoria si no vamos a mover si me lo agradecemos rápidamente y tal vez tener una una exhortación a a los colegas una respetuosa y llegar la exhortación a que aprovechemos que estamos acá acá con el con el profesor Rubén de la Barrera y tratemos de canalizar las preguntas hacia él ni siquiera hacia yo que ya estuvo ustedes contestando preguntas como una hora de su vida ¿verdad? eh así que quizás sería un punto que aprovechemos esta presentación oficial para tratar de dirigir las preguntas al profesor Rubén de la Barrera así que en lo que se de eso tengo un problema en contestar que las conversaciones con el profesor entonces no les da las responsabilidades entonces los jugadores tienen sus responsabilidades volver a las suyas y tener los bienes entonces esta es la intención que con este de todos los hombres José de la Bete Elio Domingo Buenas tardes eh profesor Bernal Herrera un punto bienvenido al Salvador Rafael profesor ya tuvo la oportunidad de conocer al menos dos de los estadios de la primera división cuáles eh o cuáles son sus primeras impresiones sobre los escenarios deportivos y un poco en cuanto a a lo que vio en los partidos que tuvo observar como fue Santa Tecla y el Padre El Salvador es el clasico nacional como el suazo ¿qué impresiones le deja ese primer acercamiento contra el fútbol nacional? bueno pues la impresión eh es clarísima vale eh que donde uno ven problemas yo veo oportunidades eh sin más eh se puede mejorar evidentemente eh es una realidad que conozco pues lo que tenemos al día de hoy también eh soy ingeniero no vengo a construir nuevas canchas no vengo a resumbrar el vasco no vengo a entrenar a utilizar mejor a ayudar al país y ayudar al futbolista salvador ahí al que juega aquí y al que juega allá sin más eh todo lo que tiene que ver pues con este tipo de cuestiones evidentemente contribuiría pues a que el futbolista en este caso eh por la liga bueno que pudiese dar un un pasito pero lo que creo es eso que en los últimos días por lo único que recibe son estímulos e inputs negativos ¿no? y sinceramente que no me interesa no me interesa porque no quiero perder ni medio segundo de mi vida en todo ese tipo de cuestiones porque no gano nada al contrario eso me puede llegar a consumir entonces como no quiero eh pretender hablar de algo no es que no lo quiera hablar es que ni siquiera lo pienso ¿no? 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 ¿no?